El próximo 14 de enero del 2015 se cumplirán 32 años del asesinato de mi querido hermano José Bejar en pantalla en unión de dos peloteros profesionales que era su pasión, el béisbol, El Mundo Amoró y Pedro Almenares. La pasión por el béisbol siempre estuvo en su corazón. Por eso quiero rendir, a través de este video quiero hacerle un homenaje en este aniversario más de su asesinato que quiere quedar impune definitivamente porque las autoridades no quieren hacer nada. El pequeño papel que ustedes ven es un pedazo de periódico del Miami Herald donde se ponía lo que había sucedido. Fíjense, todo eso fue la reseña de un asesinato. En esa época el Miami Herald en español no existía. Ahí dice que José Bejar fue asesinado en un carro en Jallalía y esto fue el 14 de enero de 1983. Estaba acompañado por Domingo Daner y Martínez, su ex socio, que iban a hablar sobre la deuda que Martínez mantenía con mi hermano por 30 mil dólares donde Martínez quedó en hilo a recoger esa noche para hablar de devolverle una de las tiendas y aquí empieza nuestra tragedia con el asesinato de mi querido hermano. Según Martínez, en la declaración que le hace a la policía de Jallalía, él estaba con mi hermano sentado y de momento sintió un paca-paca y mi hermano le cayó encima. Después que se hacen las averiguaciones, él declara que él había visto un carro negro allí en la oscuridad y que sintió el paca-paca cuando hacen todas las averiguaciones de la policía, los casquillos aparecieron en el suelo del Toyota que Daner y Abial. Cuando digo que quiero rendirle homenaje es porque su asesinato hasta este momento ha quedado impune. En el país ser el campeón de los derechos civiles y los derechos humanos. José con nuestro querido amigo, si se puede decir amigo, Domingo Daneri Martínez, fundario en varias tiendas de zapatos aquí en la ciudad de Miami, hasta que un día mi hermano José le dijo a Daneri, no quiero seguir en el negocio, quiero que nos separemos, pero como tú no tienes capital para pagarme, vamos a vender la tienda más grande, yo me cojo ese dinero y así tú me vas pagando parte del capital que fueron 267 mil pesos, quedándole a deber Martínez a mi hermano 30 mil dólares. Al pasar el tiempo y Martínez no pagarle, mi hermano lo empezó a increpar para decirle que quería que le pagara y Martínez le dice, bueno, vamos a hacer una cosa, te voy a devolver una de las tiendas y esta noche del 14 de enero de 1983 lo citó en su... Según cuenta la señora con quien vivía José, Daneri no llegó a la hora exacta, mi hermano salió a la calle a reposar la comida y le dijo, Martínez me embarcó, le dice ella, no salgas, que han hecho una llamada preguntando por Pepe y colgaron. Al poco rato mi hermano le dice, ay chica, no le hagas caso, voy para allá afuera a esperar a Martínez. Martínez no se apareció, sabe Dios, ¿hasta qué hora? Hasta que a las 12 de la noche la policía llega a la casa y le dice la policía a la señora, aquí vive José B. Jarsin, ha sido asesinado en Pal Avenue. Desde aquí comienza nuestra tragedia y nuestro viacrucis, como diremos, porque las autoridades fueron bien pobres y no quisieron nunca hacer nada en cuanto al asesinato de mi hermano, que voy a seguir narrando para que la comunidad en que vivamos sean testigos de esta impunidad en este asesinato. Como pueden apreciar en el pequeño papelito del periódico Miami Herald en inglés, en el año 83 no existía el Miami Herald en español, esto fue todo lo que publicaron sobre el asesinato de mi hermano. Espero desgraciadamente que ustedes puedan observar y leer el pequeño reportaje del asesinato de mi hermano en un carro en Hayalía. Voy a seguir narrando y seguir documentando. Yo me encontraba en Brasil la noche de ese asesinato y cuando llegué a Miami el domingo luego de enterrar a mi hermano, pues empezamos las diligencias. Por primera vez caímos con un abogado Enrique Stavinsky que después de dos años, señor inconcebible, nos salió con una declaración de heredero y le digo yo, nosotros no queremos una declaración de heredero, nosotros lo que queremos es que encaucen a Martínez que es el presunto asesino de mi hermano. Pues nada, nos cobró 5 mil dólares y no resolvimos nada. Voy a seguir contando. Bueno, ese primer episodio del abogado voy a dejarlo aparte porque son tantas y tantas las diligencias que hicimos, que hice después que son innumerables y aquí empezó mi lucha con las autoridades. Con la primera que me entrevisté fue con la desgraciada, esta vieja fea, Missy Reno cuando me entrevisté con ella personalmente que logré una cita, le digo lo que había sucedido para ver qué me dijo, cuál es su opinión y me contestó, yo no estaba allí. En ese momento el deseo que me dio fue de decirle de todo lo perjudicial que se le puede decir no lo voy a seguir perdonando aquí porque no voy a resolver nada y sabe Dios, hasta me demandan por esto. Así seguí haciendo gestiones, gestiones y por fin llegué a Catherine Fernández que es la última con quien estuve y después de maniobrar y de enseñarle papeles y de hablarle que le debía dinero que lo fue a recoger a la casa que los casquillos estaban en el suelo donde estaba sentado mi hermano que todo lo que él dice fueron contradicciones y más contradicciones y me decía no hay pruebas de evidencia. Voy a empezar con el fiscal Roberto Piñeiro que en el 83 era fiscal y hoy es juez cuando me dijo yo con pruebas circunstanciales no puedo acusar. Este documento que desgraciadamente no se puede ver muy bien es un documento de tres hojas donde se plasmó el negocio que hicieron ellos que era de 261 mil dólares por las varias tiendas y aquí fue donde firmaron ellos y donde en la última hoja que voy a tratar de publicarla de las tres así escrito a mano todo mi hermano era tan ingenuo y confiaba en la gente que hicieron este documento que desgraciadamente no tiene si se pone a ver valor ninguno. Esta es la tercera hoja como les decía donde se plasmó donde se ve que dice total deuda 30 mil deuda PP215 bueno resumida cuenta el documento lo que yo tengo son copias pero fueron los 30 mil pesos que él quedó debiendo como dije él lo citó esa noche no voy a repetir esto porque sería muy pero se supone para que el pueblo lo sepa le debe dinero lo cita esa noche lo llaman por teléfono lo recoge a las supone que ya recogió a las 9 y a las 10 menos 10 mi hermano tenía 6 tiros en la nunca él declara y voy a tratar también de poner el documento de su declaración aquí en video de que él estaba con Pepe y de momento vio un carro negro y sintió paca 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 en las investigación de la policía con documentos que yo tengo guardados se dice que los casquillos estaban en el asiento donde mi hermano se supone estaba sentado así que él declara que él siente un paca paca y José le cae arriba y le dice Pepe Pepe eso nada más que se lo cree él y la madre que parió al hijo puta este pero desgraciadamente dicen las autoridades eso no son suficientes evidencias para culpar a nadie así que él declara que estaba ahí solo sintió el paca paca de un carro negro y los casquillos están ahí me gustaría saber las opiniones de las personas sensatas sin apasionamiento que se puede pensar de una justicia de este país y ¿por qué actuaron así? eso es lo que yo nunca he podido descubrir si ha habido dinero soborno envuelto porque lo primero que se hace aquí es que un fiscal es el que acusa empiezan a averiguar pero aquí no hicieron nada como le dijo a mí Roberto Piñeiro la primera vez que nos entrevistamos con pruebas circunstanciales yo no puedo acusar y yo he leído tantos artículos de tantos asesinatos que con pruebas circunstanciales se puede acusar yo estoy haciendo este reportaje como desahogo porque desgraciadamente es muy triste perder un ser querido y que la justicia no quiera hacer nada en el país de los derechos civiles y los derechos humanos vayanse para coño de su madre todos coño que con pruebas se puede acusar